Buenos días a los medios de comunicación, a la comunidad de Salto. Acá estamos con el doctor Lucas Alé. En realidad, a mí me hubiera gustado que llegaran representantes gremiales y de la Comisión Mixta Distrital, que es la comisión encargada de garantizar las condiciones de los docentes. Pero bueno, ustedes obviamente que el tiempo apremia. Lo que queremos comunicar hoy nosotros es que se va a implementar en las escuelas un dispositivo de monitoreo de casos positivos de COVID, de testeo para casos positivos de COVID asintomáticos. Porque lo que necesitamos saber es en este marco de implementación de la vuelta a presencialidad a las escuelas, cuál es el estado de salud de los docentes de posibles casos asintomáticos que no aparecen en la cotidianeidad porque no presentan síntomas. Entonces, con este dispositivo va a ser a todos los establecimientos del distrito. Se va a llevar a cabo con el doctor Alé, personal de salud del municipio de Salto, que ha puesto a disposición el personal, siempre trabajando en articulación con salud a través del municipio de Salto. Así que bueno, quisiera que Lucas un poquito les cuente rápidamente en qué consiste. Bueno, muy buenos días. Muy sencillo, o sea, no vamos a extendernos en palabra porque lo que vamos a hacer en realidad es vamos a planificar dos días de la semana y vamos a llevar a cabo un testeo en varias escuelas. Formamos un grupo desde Salud, lo han formado dos enfermeras, una de ellas es la enfermera en control de infecciones, junto con Ana y siempre acompañando desde el área de Salud, desde Secretaría de Salud. Lo que vamos a hacer es llegar a cada escuela donde va a estar ya preseleccionada una cierta cantidad de gente, que nos van a hacer más de 4 o 5 por escuela, hablamos de docentes y no docentes que trabajen en esa institución y lo que vamos a hacer es hisopados en búsqueda de pacientes asintomáticos. Recuerden que uno cuando encuentra pacientes asintomáticos positivos, lo que hace es romper la cadena de transmisión y evitar que siga habiendo contactos estrechos y que este virus alcance a gente vulnerable y desencadene una enfermedad desde moderada a grave. Así que esa es la idea, dos veces por semana es lo que más o menos nos hemos programado y con un total de más o menos 7 escuelas que comparten centros, o sea, en la parte edilicia. La planificación que armamos con Lucas, porque obviamente que esto no se armó únicamente desde educación, es pensar en 8 encuentros con la idea que si nosotros tenemos 2 jornadas de testeo, los lunes y los miércoles, podamos llegar en un mes a todos los establecimientos escolares, tanto urbanos como rurales, y de ese modo realmente tener un panorama distrital de cuál es la situación epidemiológica. Si cuál es el estado de salud de nuestros docentes, y siempre son datos que a nosotros nos sirven de referencia al momento de la toma de decisiones y al momento de evaluar cuál es la situación distrital. Ustedes saben que uno por ahí tiene un registro y trabajamos en forma articulada con educación de una manera, realmente nosotros tenemos nominalizados los docentes positivos, los alumnos positivos, los alumnos aislados, pero también es cierto que tenemos miedo de que haya un dato que es con los casos asintomáticos que no lo estemos sabiendo y que puede impactar en la presencialidad de la escolaridad y pongamos en riesgo a los docentes y a los auxiliares. Yo siempre digo esto, nosotros vamos a garantizar la presencialidad, pero con políticas de cuidado, no de cualquier manera. Y nunca vamos a ocultar información que implique a lo mejor tomar una decisión que no sea del todo agradable. Obviamente que la decisión hoy, cómo está el distrito, la presencialidad es segura, es cuidada y podemos continuar garantizándola. Salto hoy a pesar de los casos que empezaron a bajar, pero estamos en un buen estado con respecto a los establecimientos educativos. Pero bueno, nosotros tenemos que ir preparándonos y no relajarnos en creer que esta situación no puede cambiar porque todos sabemos que la situación es cambiante minuto a minuto, día a día. Nos acompaña Ivana Angeli Cola, la inspectora de secundaria como presidenta de la Comisión Mixta Distrital y es quien por ahí ha tenido la tarea hoy de llevar a cabo la capacitación y la sensibilización a equipos directivos. Hola, buen día. Bueno, Ivana, ¿importante esto que se va a realizar? Y sí, es importante y dependemos mucho también de la buena voluntad y de la predisposición de los docentes y auxiliares, ya que estamos trabajando en articulación con salud y están haciendo un trabajo impecable y comprometido. Y esto de que comiencen los testeos en las escuelas nos va a ayudar a poder visualizar aquellos casos asintomáticos. Entonces, es una ayuda necesaria y pedimos, por supuesto, la ayuda de todos los docentes. Doctor, ¿quiénes van a ser los testeados? ¿A quiénes vamos a testear? ¿Cómo los eligen? Ah, a través de... Vamos a hacer un cuestionario, vamos a hacer preguntas, vamos a hacer preguntas, porque es personal docente y no docente. Ese personal va a ser seleccionado a través de ciertas preguntas que se le van a hacer primero por jefatura, en donde obviamente esa persona no tiene que estar enferma, no tiene que haber sido contacto estrecho de un caso positivo, no tiene que haber padecido COVID en los últimos 10 o 15 días. Recuerden que muchas veces las PCR son positivas y persisten. Hemos tenido casos en pacientes que hasta 2 o 3 meses han persistido positivos. Así que esa es la forma en que lo vamos a seleccionar. Y después con nuestro grupo de enfermeras vamos a volver a rectificar esa selección para minimizar el margen de error en la selección. Perdón que insista, porque dicen que son asintomáticos, o sea, a través de estas preguntas van a entender que necesitan ese test. No, a través de estas preguntas sacamos al paciente de que sea de una posible infección reciente. ¿Estamos? Es decir, el paciente puede ser un paciente asintomático y haber adquirido la infección sin haber sido contacto estrecho de alguien. Siempre personal docente y no docente, no niños. No, 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 estamos hablando de docentes y no docentes. Para aclararlo, para que quede bien claro. Estamos hablando de docentes. Perfecto. No sé si la inspectora quería preguntarle solamente con respecto a estas medidas que se están tomando. Y hemos visto, tal vez, o hemos escuchado por lo menos en las últimas bajas temperaturas que hemos tenido, que las medidas de tener todo abierto, bueno, es una cuestión bastante compleja, los chicos tienen que estar muy abrigados adentro, se hace complicado. Esta medida se sigue tomando de la misma forma a pesar de las temperaturas, ¿eso ayuda a que los chicos se sigan contagiando o se contagien tal vez de otra, de un resfrío, etcétera? Es interesante la pregunta que haces. La verdad que cuando uno lee el protocolo, ¿sí? Para las instituciones educativas, la actualización 2021, resolución número 10, pauta a partir de qué temperatura, que a partir de los 10 grados, se pueden prender los medios de calefacción habituales de la escuela. Y lo que se hace es, se garantiza que se ventile el aire, se ventile el ambiente. Aunque el ambiente no se ventile todo el tiempo con la ventana abierta, nosotros, por ejemplo, ustedes habrán visto que en Jefatura tenemos ventanas abiertas y calefacción. ¿Implica un mayor consumo? Sí, pero no es momento de pensar en el costo. Es momento de pensar, acércate a Andrea, se está acercando representante del gremio de SUTEBA, como representante de la Comisacep, y a mí lo que me interesaba es que puedan ver que realmente este trabajo es articulado entre los gremios docentes, entre salud, entre consejo escolar, entre inspección, porque si no, no es posible. Pero bueno, retomando el tema, nosotros lo que asesoramos las escuelas es a partir de 10 grados se pueden utilizar los medios habituales, está prescripto en el protocolo, no se hace nada que no esté escrito en la norma, porque nosotros somos los primeros que tenemos que garantizar el cumplimiento de la norma por políticas de cuidado. Entonces, se habilita que se prenda, pero hay un tiempo estipulado cada 15 minutos, que se deben abrir las ventanas y ventilar el ambiente. Ese es el modo de proceder, y eso es lo que estamos asesorando a los establecimientos educativos. Bueno, yo quiero cerrar con algo. Vino que la doctora Rebotaro dice, hay que machacar para que entre algo muy importante. Recuerden que la vacuna no es un pasaporte inmunológico, por favor. Es una medida más de prevención, junto con todas las que ustedes ya saben desde el inicio que empezó esta pandemia. Pero no es un pasaporte en el cual estoy vacunado, me puedo hacer tal cosa, estoy vacunado. Los otros días sentí, estoy vacunado, ya nos podemos besar. No entiendo por qué no se entiende el concepto de que no es así. Pero bueno, vuelvo a recalcarlo para que por ahí puede tener dudas. Entonces, la vacuna no nos exime de que no nos infectemos. Podemos infectarnos igual. Lo que hace la vacuna, en realidad, es que esta persona, que en su evolución natural, al adquirir una infección por coronavirus, pueda desencadenar un COVID moderado grave y terminar en terapia intensiva, con un esquema de vacunación, este huésped puede desencadenar una enfermedad desde leve hasta prácticamente asintomática. Ese es el concepto de la vacuna. Pero no para decir como pasaporte inmunológico. Y lo último que quiero resaltar a toda la comunidad es, primero, decirle a las familias que tengan la seguridad de que en las escuelas el protocolo, en el marco de la resolución, se hace tal cual está prescripto. ¿Por qué lo resalto a esto? Porque a veces los papás tienen dudas cuando, ¿por qué aíslan ahora? ¿Por qué no aíslan ahora? El aislamiento se determina en forma articulada con salud y a partir de 48 horas previos al caso sospechoso. Cuando se determina si ese caso sospechoso fue caso positivo o no, si fue negativo, se vuelve a la normalidad. Si es positivo, si las personas pasan a estar aisladas tomando 14 días a partir del primer día de síntomas y se deben reportar a la página de salud. Esto es reimportante porque estamos observando que por ahí un docente dio positivo y los alumnos que fueron contactos estrechos de ese docente no se reportan al hospital. Esto es serio, por favor, es importante para cortar la cadena del contagio y es lo que va a hacer que tengamos, que cuidemos nuestras vidas y las vidas de nuestros adultos responsables y de nuestros adultos queridos. Entonces, por favor, hago hincapié en esto, pero familias sepan que se hace en el marco de un protocolo. No tomamos decisiones por lo que nos parece, sino por lo que nos fuese indicado desde la Dirección General de Cultura y Educación en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.